Se arremolina en tus ojos El viento de tu pañuelo Cuando tus manos lo besan Danza contigo los cielos Cuando tus manos lo besan Danza contigo los cielos Siembra tu cintura el viento De culto ave y silencio Oh, tus ojos cierran la noche Tu cabello su misterio Tus ojos cierran la noche Tu cabello su misterio El cielo besa tus manos Un ángel te da sus alas En un aire de palomas Tu poderá se levanta Y las primas y borgonas Vuelan en una guitarra Se despiertan los orzales Las calandrias, los jilgueros Y late tu corazón Envuelto en zamba de fuego En ese fuego sagrado Ese que se le vas muy lento Y que en tu pecho palpita Como aquel bombo legüero Y que en tu pecho palpita Como aquel bombo legüero El cielo besa tus manos, un ángel te da sus alas En un aire de palomas, tu pollera se levanta Y las primas y bordonas, vuelan en una guitarra